¡Vámonos con un reba tropicadito! Vemos demasiadas familias Demasiados niños que gustan el sonido FANCA 97 La verdad es que nos da gusto Gracias por todo el apoyo Este es el sueño más hermoso Y es simplemente gracias a ustedes Al hermoso público que veste y en todas las noches nos acompaña ¡Vámonos! FANCA 97 De los que les gustan los marchitos roll FANCA 97 FANCA 97 FANCA 97 FANCA 97 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!